Este señor Mau Nieto, pues ya reapareció, ¿no? Y apareció que porque ahora va a demandar a la mujer, a esta Melisa, que le dijo que la había abusado en el baño. ¿Te acuerdas de su historia, Filip? Que en el baño y que después ella se fue con otro, y bueno, la historia que ya sabemos, bueno, pues ya por fin salió este señor Mau Nieto, que hoy es tendencia, Filip, hoy, salió desde antier, pues hoy se hizo tendencia, porque, bueno, vamos a ver el video y ahorita les voy a decir por qué es tendencia el día de hoy. Fíjense todo lo que dice. Hola, soy Mau Nieto y hago este video porque el pasado lunes 15 de agosto una mujer me denunció a través de sus redes sociales en Twitter por abuso sexual. La falsa acusación fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida, no solo de manera emocional, en manera social, sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral. En número uno, estoy consciente que existe una imagen pública sobre mí, que yo mismo he creado de fiesta, de alcohol, los contenidos que hago siempre tienen que ver con el alcohol, con excesos. Pero eso no significa que yo sea una mala persona, ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble. Una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy. Lo que no podemos permitir es que se hagan cancelaciones o juicios en redes sociales sin ningún tipo de prueba o sustento, porque si lo que queremos es hablar de justicia, la justicia se debe buscar ante las instituciones encargadas de juzgar los actos de las personas, no en redes sociales. Y como lo dije en mi comunicado escrito, yo siempre he apoyado y seguiré apoyando la denuncia ante un delito y yo confío plenamente en mi inocencia y confío en que la verdad siempre sale a la luz. Ojalá que este caso sirva para denunciar a quienes sí cometen abusos, así como también denunciar o señalar a las personas que difaman y mienten en una declaración. Por mi parte llevo 10 años tratando de construir una carrera de manera profesional sin tratar de destruir las carreras de las demás personas. Es por eso que el día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales. Pues ahí está Mau Nieto y quiero decirles que el día de hoy en estos momentos es tendencia porque resulta que muchísima gente, hombres y mujeres, se están poniendo de su lado para decir que efectivamente sí hay que hacer caso a las denuncias que se hacen, pero que tiene el mismo derecho de pedirse pruebas a quien denuncia como a quien están denunciando, ¿no? Creo que los dos tendrían que mostrar pruebas antes de creerles al 100% nada más porque sale una mujer y dice me tocó, me hizo, me abusó, me obligó, me esto, lo otro, antes de dar por hecho que así fue, pues que primero hay que, este, tienen que presentar sus respectivas pruebas. Nosotros ya habíamos comentado que por lo menos en este caso, este, pues estaba muy rarito todo lo que ponía esta, esta mujer Melisa, ¿no? Su historia estaba como muy rara, como que no coincidían unas cosas con otras, como que, pues no sé, muy, muy mal, muy mal escrito por lo menos. Y después salió su amigo que había ido con ella a esa fiesta y dijo todo lo contrario, o sea, que lo que ella estaba diciendo no tenía nada que ver con lo que realmente había pasado y lo que él contaba, el amigo, pues beneficiaba completamente a Mau Nieto, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy tiene mucho apoyo en redes sociales, el, la denuncia que hizo Mau, por su lado Melisa, pues sigue publicando cosas, pero ya todo es, ay, cómo quisiera ahorita no sé qué, hay una fiesta de no sé qué, hay, ya nada que tenga que ver con el caso. Fíjate, hay, hay, hay que tener algo muy, muy claro, George, dicen las chicas, y debe ser cierto que cuando sufren algún abuso no es de inmediato que tienen esa, pues esa facilidad para presentarse a las autoridades y denunciar, porque todo está muy fresco en su mente y les ocasiona muchos problemas, pero una vez que han logrado superarlo, que lo han podido hablar, ya lo trabajaron y que se deciden hablar, creo yo, y lo hemos mencionado siempre, primero a las autoridades y después a redes sociales. En este caso, Mau Nieto ya sacó y ya mostró una denuncia, que es el, en este caso, supuestamente el agresor. Él ya tiene su denuncia en la mano. Y por otro, por otra parte, Melisa, que es la parte agredida, pues solamente está en redes sociales, pero todavía no se presenta ante una autoridad y todavía no hace una denuncia formal. Creo yo que eso, pues claro que cambia totalmente la historia. Pues le quita mucha credibilidad, la verdad, ¿no? Mucho, seriedad, claro, sobre todo porque es un tema tan fuerte y un tema tan delicado que debe ser tratado con pincitas, George, porque el tema del abuso a la mujer en México, por lo menos, es algo que sucede hasta el día de hoy, todos los días, y ojalá el abuso a las mujeres se limitara a decirles ofensas o a un toqueteo, ojalá hasta ahí quedara, pero no, el abuso a las mujeres en la mayoría de las ocasiones las lleva a la muerte. Entonces, es un caso tan delicado y un caso tan complicado que cuando las chicas ya están con el problema superado emocionalmente y tienen la fuerza para poder hablarlo, háganlo ante las autoridades, porque de otra manera, mira, a lo mejor fue cierto, a lo mejor no fue cierto, pero hoy no solamente se le está juzgando por no haberlo hecho de la manera correcta, sino además ya no tiene credibilidad. Aunque llegue a las autoridades a estas alturas, ¿qué le van a decir? Sí, primero llegó el supuesto agresor, ¿no? Eso está raro. Pero además, Filip, aquí el tema es que una mentira puede llevar hasta las últimas consecuencias a cualquiera de los afectados, a cualquiera, y ya también hay que poner un alto por ahí. Tú te acuerdas, y de hecho, le estuvieron escribiendo eso a Melisa después de ver este video de Mau Nieto, ¿te acuerdas del integrante de Botellita de Jerez, Filip? Que le sacaron una historia de supuesto abuso, y que él sabía que era inocente, que eran mentiras, que era nomás por fregarlo, él lo sabía, y como dijo en un audio, que nadie le iba a creer, y que al final, aunque se demostrara que era verdad lo que él estaba diciendo, ya iba a quedar manchado como el abusador, como esto, como lo otro, como lo otro, y siempre le iban a estar fregando con lo mismo, te acordarás que hace tres años se quitó la vida a este señor por un chismarajo que le armaron de ese tamaño, Filip. O sea, no se vale tampoco. Tan culpa tiene el que agrede y tiene que pagar, como también debe de tener culpa y tiene que pagar el que inventa una mentira de este tamaño. Hombre o mujer, o lo que sea. Claro, claro. Acuérdate también de Mario Bautista, por ejemplo. ¿Te acuerdas que estas tres chicas de de allá de Jalisco, que dijeron, ah, mira, ahí está? ¿Te acuerdas que dijeron estas tres chicas de Jalisco? Sí, en parte del cáncer, pobre hombre. Nos llevaron en un carro, nos quitaron los teléfonos, nos hicieron no sé qué tanto. Al ratito no se supo, George, que las chamacas se salieron sin pedir permiso a los papás, y la manera más fácil que encontraron para zafarse del problema fue decir, o sea, es que Mario nos obligó, es que él, y que aparte que les hizo no sé qué tantas cosas, nunca procedió. No hasta la misma abogada de estas chicas acabó por huir y decir, no, ¿saben qué? Pues yo ya no las defiendo. Sí, hasta ella quiso defenderlas. Pero ahí vuelves a lo mismo, Philip. ¿Qué pasó con estas muchachas? Pues ya nada, pues ya, nomás se desaparecen, cierran sus cuentas y, ah, yo no dije nada, ya, olvídense, ¿no? Punto. No, yo creo que ahí tendrían que proceder y algo tendrían que pagar. Están haciendo un daño terrible, terrible, Philip. O sea, es un problemón tremendo, y volvemos a lo mismo. Si es verdad, adelante, que pague quien tenga que pagar. Pero pagar por mentiras. Hace unos días también tú en un programa estabas hablando de alguien que está en la cárcel y ni siquiera se sabe si fue verdad o fue mentira el abuso del que lo acusan. Fíjate que este personaje, es bien triste su historia, se llama Frankie Gámez. Él fue integrante del grupo de los Apsom, que los Apsom fue un grupo que cantaron en los años 60. Que cantaban, sí, claro, y que cantaban la de, este, anoche, yo me enamoré. No dormí. Ah, no. Ah, bueno, no, 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 yo me enamoré. Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré. O cantaba la de, fue en un café. ¿Te acuerdas de esas canciones? Donde yo la dejé, fue en un café. Justamente quien cantaba, el que cantaba esas canciones, Frankie Gámez. Entonces, una historia de, para empezar, un muchacho que nació, pues, prácticamente sin tener nada en la vida. Soñador y lo que tú quieras, logró convertirse en la voz de los Apsom, un grupo que vendió mucho, generó mucho dinero. Jorjito, se va a Estados Unidos, una vez que sale de la agrupación y de otra que tuvo, se va a Estados Unidos, se enamora de una mujer que ya tenía un hijito. Estando en Estados Unidos, se da cuenta ya que esta mujer, con la que se llevaba muy bien, era celosa a más no poder. Entonces, todo el tiempo, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora llegas? ¿Por qué no me contés? De esas mujeres tóxicas, mi Dios, ¿no? Tóxicas. Y no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Frankie en algún momento dijo, ¿saben qué? Pues ahí se ven, ¿no? Yo ya me voy porque no puedo estar aquí, ya, es mucho el acoso, ya no te aguanto. Y esta mujer, coincidentemente, cuando él decide dejarla, abandonarla, va y presenta una denuncia por abuso sexual a su hijo, que en aquel momento tenía cinco años. Frankie es presentado a las autoridades allá en Texas. Le hacen pruebas psicológicas, físicas, tanto a la mamá como al niño. Y resulta que las pruebas arrojaban que no, que no había pasado nada. Justo lo que sucedió con Alexa Parra, ¿no? Con sus pruebas que, pues, no había nada. Entonces, el niño le preguntan y él decía, si me hizo, si me hizo, si me tocó, si abusó. El niñito, o sea, estaba muy adiestrado el niño. Y la mamá, obviamente, se mantenía en el dicho. Entonces, como no lograban encontrar una prueba que lo mantuviera Frankie en la cárcel, lo que hizo la autoridad es decirle, paga una fianza y llevas tu juicio por fuera. Porque no encontramos algo para tenerte detenido. Pero entonces, ya estando allá en Estados Unidos libre, sus amigos le dicen, Frankie, aquí si vuelves a caer a la cárcel, ya no te van a dejar salir. Vas a quedarte allá adentro. Entonces, te conviene mejor regresarte a México. Oigan, pero es que yo tengo que venir a firmar cada semana al reclusorio. No, hombre, tú ya vete a México y olvídate. Ya el problemita se acaba. De verdad, pues, que sí. Les hace caso Frankie. Viene a México. Lo pescan en México. Lo llevan otra vez hasta los Estados Unidos. Y le dan una condena, una condena de 92 años, George. 92 años de prisión. Prácticamente le destruyen la vida. Hasta el día de hoy no se ha comprobado si Frankie abusó o no de este niño. Lo que sí se sabe es que las pruebas salieron negativas, tanto psicológicas como físicas. No existe un elemento para mantenerlo, pero como fue acusado de rebeldía por haberse salido. Sí, por haberse ido. Ajá, fue fugitivo a final de cuentas. Ese es el juicio por el que le están dando 92 años de prisión. Te puedes imaginar el dolor para su esposa, porque ya tenía otra esposa. Para su esposa, para su familia. Ya no va a salir. Frankie ya no va a salir de ahí. No, y para él. Si fue culpable, pues bien ganado. Pero si no fue, eso no se vale. Bueno, Héctor Parra, lo acabas de mencionar. Sigue en la cárcel mientras no se sabe si fue verdad o fue mentira. Ya, ya estuvo. Digo, está bien que salgan y digan, pero pues con papelito o con pruebas o con algo. Algo que vale que realmente, para empezar, que realmente fueron abusadas, ¿no? O abusados, porque también es el nombre. Y ya después de eso, bueno, ya lo que proceda. Pero salen nada más a contar la historia en Twitter y ya. Ay, que me crea quien me quiera creer y quien no, pues no. Y fíjate que esta historia de Frankie Gámez, yo te la platico en dos minutos. Pero la historia contada, detallada, Jorgito, te hace llorar. De verdad que es una de las historias del espectáculo más tristes. Porque es una historia vigente. Frankie no ha muerto. Frankie sigue vivo. Ahora tiene 77 años. Y a sus 77 años, en algún momento, todavía hace 10 años, Frankie dio una entrevista y dijo, tengo las ganas todavía de salir, de ver la libertad, de respirar la libertad. 10 años después, su vida ha cambiado de una manera tan drástica y tan dramática en todos los sentidos. Que de verdad que hasta para contarla, Jorg, a uno se le rompe la voz. A uno se le quiebra la voz. Porque viendo y recabando toda la información que existe de él, te das cuenta que en realidad no lo hizo. Y digo, a lo mejor se deja uno llevar muchas veces también por el sentimentalismo, ¿no? Pero las evidencias apuntan a que no hizo nada el Señor. Y cuando conoces toda la historia de vida de él, desde que era pequeñito hasta el día de hoy, lloras de la tristeza, lloras de la impotencia de decir, pobre hombre, ya. O sea, de verdad que Dios se lo lleve. Y no porque uno decida o quiera decir, ay, ya, que se muera. No, porque el sufrimiento es muchísimo más. No, pues estás sufriendo mucho. Y lo peor que sabrá Dios sí, si se lo merece o no. Pero bueno, así hay gente conflictiva, hay gente tóxica, hay gente vengativa, que hacen lo que sea para arruinar la vida, ¿no? Yo también conozco la historia de un reportero que lo acusó su exnovia de secuestro, Filipe. Y mientras son peras o son manzanas, lo metieron al reclusorio. Y sabes quién lo ayudó a salir y a demostrar, no solamente porque lo sacaran, sino a demostrar que todo era mentira. Carmen Salinas, que en paz descanse, fue quien lo ayudó. Sí, anduvo ahí gastando en abogados, sí, porque lo conocía, porque además es un chavo que hasta el día de hoy sigue trabajando mucho, que es muy trabajador y todo lo que tú quieras, pero estuvo ahí por esta tontería. Y yo que sepa, la mujer no pagó nada. Pues ya, nomás hacen su carita de mensos y ya. ¿Qué más? No, pues tampoco está padre. Porque así a cualquiera nos inventan la historia que quieran y miren, mientras nos defendemos, ya vamos para adentro. Oye, no, ¿qué les pasa ya? Entonces, mira, pues ahí está la situación. Vamos a ver nada más lo que le escribieron a esta mujer, Melisa, que te digo que la gente estuvo escribiendo constantemente. La historia de Frankie, ahí véanla en el canal del Filipe. Dice, doctor Sexo, a propósito de lo de Mau Nieto, ya son tres años desde que una acusación de violación sin pruebas provocó el suicidio de Armando Vega Gil. Las cobardes responsables borraron sus cuentas en cuanto fue publicada la noticia con su deceso. Fíjate nomás. Ve nada más, ve nada más. Y no se hizo nada, en serio. O sea, el señor se quitó la vida por un chismarajo y nomás borraron sus cuentas y ya, así se arregla el problema. Poca abuela tienen, de veras. A ver, es claro. El padre Chapo. Dijo, pero dijo primero, primero lea a Yamel, que fue lo que puso ella, que es Melisa. Ajá, dice, como que sí me andaría cayendo bien una reta de Smash ahorita. Y contesta el padre Chapata, lo que te cayó fue una demanda de Mau Nieto. O sea, son las cosas que no termino de entender. Si estás tan dolida y me pongo del lado de la gente que realmente ha sido abusada. O sea, todas coinciden en que no es algo que se te olvide mañana ni pasado. Fili, pasan años, años, años y se siguen acordando y les sigue lastimando eso. Como para que ya, ya dejaste de hablar del tema, ya que se les olvide y ya. No, señora, no es así. Y pues ya, bueno, vamos a ver qué pasa con esta demanda. Espero que se haga justicia para cualquiera de los dos que tenga culpa, ¿eh, Fili? Yo no estoy de ni un lado ni del otro. Pero del que tenga culpa, que se haga justicia y que pague lo que tenga que pagar para que todos aprendamos también. Ni puedes andar abusando de la gente como se te da la gana o cuando se te da la gana. Ni pueden estar inventándote historias cuando se les hincha la gana nomás por fregarte. Tampoco. Ay, ¿cuántos casos? Entonces ya hay que ir midiéndole el caldo a las albóndigas, Fili. ¿Cuántos casos de gente que está en la cárcel, mi George, por este tipo de cosas? Digo, nos tocó conocer un documental llamado Presunto Culpable, ¿no? ¿Y qué decía este muchacho Jesús Úñiga? Pues a mí yo iba caminando en la calle y de repente me dijeron, tú lo hiciste, me subieron a la patrulla y vámonos para el tambo. Ya, se sembraron el problemita. Y comprobó este muchacho que estaba en otro lugar, o sea, que no tenía nada que ver dónde habían sucedido los hechos. Y con todo y todo, al tambo. Y ahí se quedó. Y sea como sea, haya pasado un día, dos, tres, cinco años, diez años o toda una vida, es cárcel. Que no tienen por qué no hacerte a la cárcel si no hiciste nada. Pero bueno, hay que cuidarnos mucho, hermanitas, porque hay gente muy méndiga, muy mala gente de todo tipo en la calle. Así que bueno, qué miedo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!